Estos individuos, este grupo de personas están siendo targetados. Con la presencia de algunos de los más reconocidos expertos en América Latina, representantes de organizaciones gubernamentales y diplomáticos, la Asociación por Colombia celebró su cuarto foro anual en George Washington University. Colombia, Prospectos y Oportunidades fue el nombre de esta conferencia que contó con el apoyo de RCN Televisión, NTN24 y la Federación de Cafeteros. Tenemos una necesidad de saber qué es lo que está pasando en nuestro país para poder actuar sobre esa información. Tenemos pasión, pero como hemos dicho, también necesitamos acción. Esta es la primera vez que el Congreso se realiza en Washington DC, por lo tanto es un honor para la Universidad de George Washington y Georgetown tener ese Congreso acá en Washington DC, teniendo la facilidad de contar con instituciones internacionales como son la OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Un foro que, según coincidieron expertos, se realiza en un momento clave en el que la diáspora de valiosos estudiantes deben aportar a la realidad nacional. Colombia ha realmente volvido un corno. Creo que las instituciones de Colombia se fortalecen cada día, que el sistema político colombiano se vuelve más y más maduro, y que los candidatos de Colombia, a quien sea elegido, los candidatos de Colombia tienen una plataforma y un profil que creo que sea muy constructivo para Colombia y que puede funcionar muy bien con los Estados Unidos y otros partidos. Además de la realidad política, los derechos humanos y el drama de los desplazados, entre otros, la creación cinematográfica también hizo parte de la discusión. Los directores colombianos Felipe Aljura y Simon Brandt estuvieron presentes. Analistas felicitaron que esfuerzos como estos aportan para que jóvenes que tienen el privilegio de la educación superior en el exterior, profundicen y se comprometan con la realidad de los menos favorecidos en Colombia. Para que los estudiantes privilegiados siembren, que dejen las semillas. La Asociación por Colombia avanza en varios proyectos, entre ellos el desarrollo de su propio medio de comunicación. En Washington Natalia Brosco Noticias RCN Asociación por Colombia avanza en Colombia. La 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 Asociación por Colombia avanza en Colombia. Entonata noticia y guaje 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 Gracias.